Tú me pides que te olvide Como si eso fuera cosa fácil Si supieras que hasta he probado Buscando amor en otros brazos Y me regreso vacío Porque cuando busco otro camino La señal que marca mi destino Me conduce a ti Y tú me pides que te olvide linda Como si eso fuera cosa fácil Mira que tú marcaste mi vida Y no encuentro ahora como olvidarte No he podido olvidarte Aunque lo haya intentado Con otros amores Y tú me pides que te olvide linda Como si eso fuera cosa fácil Mira que tú marcaste mi vida Y no encuentro ahora como olvidarte Y no la puedes olvidar J J J Marga La ja 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 Porque cuando busco otro camino La señal que marca mi destino me conduce a ti Y tú me pides que te olvide, linda Como si eso fuera cosa fácil Mira que tú marcaste mi vida Y no encuentro ahora cómo olvidarte No he podido olvidarte Aunque lo haya intentado con otros amores Y tú me pides que te olvide, linda Como si eso fuera cosa fácil Mira que tú marcaste mi vida Y no encuentro ahora cómo olvidarte Y tú me pides que te olvide, linda Como si eso fuera cosa fácil Mira que tú marcaste mi vida Y no encuentro ahora cómo olvidarte Y tú me pides que te olvide, linda Como si eso fuera cosa fácil Mira que tú marcaste mi vida Y no encuentro ahora cómo olvidarte Y no encuentro ahora cómo olvidarte Mira que tú marcaste mi vida Y tú me pides que te olvide, linda Y tú me pides que te olvide que te olvide, linda